hola a todos espero que estén pasando un increíble pero muy increíble inicio de semana un increíble inicio de año de verdad yo hoy en este vídeo nada más quiero agradecerles mucho todo el apoyo que hemos pasado este 2023 gracias a todos por pues ver los vídeos por acompañarme en este proceso de crear una marca personal y muchas gracias se los aprecio con todo el corazón y hoy en este 2024 primer día primer inicio de año primero de enero es un increíble día para empezar con todas las ganas para hacer eso que te propusiste yo soy mucho de la idea de pensar que no necesita ser un día específico para iniciar algo pero si para ti es un momento increíble para dar pie inicio para comenzar con eso que dijiste que vas a hacer adelante y quiero recordarte una cosa nadie nunca se va a arrepentir de ser valiente aprovecha mucho este comienzo de año aprovecha cada oportunidad que se presente va a haber muchos retos complicaciones y decisiones difíciles pero no significa que sean imposibles o que no se puedan superar de acuerdo yo hoy quiero darte de verdad muchas gracias te quiero mandar un enorme abrazo por acompañarme de verdad estoy muy contento por todo lo que hemos pasado ha sido un año increíble no sabía ni siquiera cómo lo iba a terminar terminé corriendo una carrera de cinco kilómetros quedé en noveno lugar esa fue mi primera carrera tuve nada más una semana para prepararme y aún así lo logré y así con esta misma emoción con esto que se los comparto quiero que ustedes también tengan las ganas de empezar con esto que tengan la visión para poder desafiarse a ustedes mismos que si los invitan a algún lugar les llegue les dicen oye vamos a correr una carrera oye vamos a hacer ejercicio oye vamos a escalar una montaña no sé una locura aceptes esas oportunidades hay momentos en los que quizá no se pueda hacer y no por eso te debes agobiar y a otros les va a parecer difícil aceptar eso que tú digas no no puedo en este momento pero si ten la decisión de alguna vez crear esa oportunidad que bueno si no pudiste ir con ellos tú tener la mentalidad y la valentía para poder hacerlo aunque seas tú solo yo no sabía esto sobre la carrera yo tenía en mente querer hacer algo así con amigos o ir con mis amigos a correr hacer ejercicios y esas cosas pero no hubo la oportunidad y no se presentó entonces dije yo mismo tengo que ponerme los pantalones y salir a correr porque porque nadie más lo va a venir a hacer por mí y eso es lo que te quiero dejar con este mensaje con este inicio de año que no te arrepientas de ser valiente que aunque pesar que te sientas solo o que pienses que no vas a poder hacerlo hazlo así te quede mal hecho así no puedas alcanzar todo tu potencial va a haber muchas más pruebas y aunque se te presenten pruebas cada día siempre hazlas aunque las pierdas aunque te pierdas aunque te derroten vuelve a intentarlo y siempre como siempre te lo voy a repetir nadie jamás se va a arrepentir de ser valiente de acuerdo muchas gracias por este año vamos por más venimos con todo y le vamos a echar un chingo de ganas un montón de huevos para empezar el año como se debe con todo lo que podemos con muchas cosas que vamos a lograr y muchas cosas que les quiero compartir en este canal y en el podcast nos vemos pronto y de verdad que tengan una increíble semana mes meses años días como sea pero diviértanse disfrútenlo eso es lo importante del proceso aprender a disfrutar de él y no vivir en el futuro en lo que quieres en lo que deseas en tus objetivos a corto plazo porque de verdad aunque parezcan pequeños de a poco a poco se va haciendo una montaña para que nos vemos pronto muchas gracias de verdad muchas muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y aunque haya sido corto el deseo y la emoción y las ganas son enormes nos vemos chao y y y y y y y